Buenas tardes, ¿me escuchan? Vamos a revisar manejo de síndrome coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST. Esto está basado en la guía del 2020 de la Sociedad de Cardiología Europea para manejo de pacientes con infartos sin elevación. Entonces, primero, pues viendo la definición, pues el infarto sabemos que tiene su correlación patológica a nivel miocárdico con necrosis de los cardiomiositos. Y la definición más reciente, como ya habíamos visto en sesiones anteriores, pues es un aumento y o decremento de biomarcadores cardíacos, específicamente con troponinas cardíacas de alta sensibilidad, ya sea T o I, con por lo menos un valor por arriba del percentil 99 de la referencia mayor y uno de los siguientes datos clínicos. Síntomas de isquemia miocárdicos, cambios de isquemia nuevos en el electro, desarrollo de ondas cupatológicas, detección de trombo intracoronario y pérdida de miocardio viable o alteraciones nuevas regionales de la dinámica de la pared del ventrículo. Hay diferentes tipos de infarto, como ya sabemos. El tipo número uno es el más común, que es por aterosclerosis con trombo intraluminal, pero también tenemos el tipo dos, que es por desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno. El tipo tres, que es por muerte súbita. El cuatro es relacionado a angioplastía, que se divide en tres subtipos, del A al C. y el quinto es relacionado a cirugía de revascularización. Pasando un poquito de epidemiología, el 65 al 90% de los casos van a ser por infarto tipo 1 y estudios epidemiológicos han concluido que se ha subestimado la ocurrencia de infarto tipo 2. La mortalidad intrahospitalaria y a tres días por infarto sin elevación va a variar entre 5.2% y 13% y 7.6% y 17% respectivamente. Pero esta mortalidad ha disminuido significativamente, comparándolo con estudios de los 80, de los 90 y del principio de los 2000. Pero tenemos datos limitados para poder comparar la mortalidad entre los tipos más comunes de infarto, que son el 1 y el 2. Pero hasta ahorita, los pocos estudios que tenemos, nos dicen que hay mayor mortalidad para pacientes con infarto tipo 2. Es del 17.4% comparado con 4.7% en pacientes con infarto tipo 1. El diagnóstico de esta enfermedad, lo principal que nos va a dar la sospecha, pues es la clínica. Típicamente ya sabemos que es un paciente que acude por dolor torácico, que puede estar limitado a la región retroexternal, o extenderse por todo el tórax e irradiarse a las extremidades y al cuello. Siempre recordando que pueden haber equivalentes anginosos, como náusea, vómito, disnea, diaforesis, que estos se van a ver especialmente en mujeres y en pacientes con diabetes. Y el dolor torácico, pues puede ser prolongado, más de 20 minutos, puede ocurrir un reposo, puede ser una angina de novo, es decir, que tenga menos de 3 meses, o puede haber una desestabilización de una angina previamente estable. Entre mayor es el dolor, mayor es la probabilidad de que tengamos un infarto más extenso. Aunado a la clínica, pues sabemos que se tiene que tomar un electrocardiograma. El electro es la herramienta diagnóstica de primera línea, ante sospecha de un síndrome coronario agudo, y se tiene que tomar en los primeros 10 minutos de atención del paciente. El 30% de los casos van a ser completamente normales. Pero los cambios característicos son depresión del segmento ST, como podemos ver aquí, que puede ser leve, puede ser un poco más marcado. Puede haber también elevación transitoria del segmento ST, y podemos ver también cambios en la onda T. Y de igual forma, el nombre correcto es infarto sin elevación persistente del segmento ST. Podemos ver elevación transitoria en este segmento. Si el paciente tiene síntomas de isquemia continua y tiene un electro no concluyente, se recomienda documentar las derivaciones derechas y las derivaciones de B7 a B9 para descartar cambios en esos otros planos. Y ante pacientes con anormalidades electrocardiográficas preexistentes, se recomienda siempre comparar el trazo nuevo con los previos, si es que hay. Y pues el caso clínico típico que tenemos es también difícil, es un paciente con bloqueo de rama izquierda. En ellos es importante considerar los criterios de esgarbosa y la clínica. Y ante todo paciente hemodinámicamente estable, se recomienda esperar a integrar los resultados de los biomarcadores para poder decidir sobre el manejo que vamos a hacer. Enseguida les pongo un ejemplo. Aquí tenemos un electro de un paciente que llega a urgencias con dolor de pecho. Y pues la normalidad más obvia que podemos ver aquí es la depresión del segmento ST en D3 y AVF, que pudiera interpretarse como isquemia inferior, pero hay que tener mucho cuidado porque la isquemia subendocárdica no nos localiza el área de isquemia necesariamente. Por eso siempre tenemos que buscar en depresiones regionales del ST cambios recíprocos. En este caso, en verdad estamos ante un infarto con elevación. Podemos ver equivalentes de elevación del ST en B3, B4 y B5, que vamos a ver un poco más adelante. Y podemos ver una distinta elevación del ST en AVL, que pues este en verdad es un infarto lateral alto. Los biomarcadores nos van a complementar la valoración clínica y el electro. Nos van a ayudar para el diagnóstico, para la estratificación del riesgo y movimiento. En infarto agudo neocardio, las troponinas se van a elevar rápidamente después del inicio de los síntomas y se van a mantener elevadas durante un tiempo variable. Múltiples datos nos han demostrado que el uso de troponinas de alta sensibilidad aumenta la precisión diagnóstica para infarto comparado con las troponinas convencionales. Este es un ejemplo. Aquí del lado izquierdo, tenemos un ensayo convencional y del lado derecho tenemos un ensayo de alta sensibilidad. Solamente las troponinas de alta sensibilidad nos permiten una diferenciación precisa entre valores normales y valores ligeramente elevados. Por lo tanto, las troponinas de alta sensibilidad van a detectar una proporción relevante de pacientes con troponinas previamente indetectable con la medida convencional que con la de alta sensibilidad tienen concentraciones por encima del percentil 99 que nos van a dar el diagnóstico de infarto. Entonces hay que siempre tener mucho ojo cuando estamos viendo un perfil cardíaco, ver qué tipo de troponinas estamos viendo, las mediciones, no es lo mismo microgramos a nanogramos. Y aparte, como nos había dicho el doctor Enrique en una sesión previa, hay que saber qué tipo de troponinas tenemos en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales. Porque los puntos de corte son distintos dependiendo del hospital y inclusive en algunos casos no se ha determinado el punto de corte en diferentes cortes de tiempo. Otras ventajas que tienen las troponinas de alta sensibilidad son que las podemos utilizar como marcadores cualitativos de daño miocárdico. Es decir, entre más elevadas estén, mayor probabilidad de infarto al agudo miocardio. También nos pueden ayudar a predecir infarto tipo 2. Nos pueden ayudar a diferenciar más precisamente entre angina inestable e infarto agudo al miocardio. Y también la tendencia de los niveles de troponinas de alta sensibilidad, ya sea a la alza o a la baja, nos van a ayudar a diferenciar entre daño miocárdico agudo y crónico. Entre más pronunciado sea el cambio a la alta, mayor es la probabilidad de que estemos ante un paciente con un infarto. Comúnmente, en adultos mayores con disfunción renal, las elevaciones de troponinas deben de considerarse benignas y probablemente secundarias a síndromes coronarios crónicos o hipertensión. Pero no solamente tenemos que tener cuidado con los adultos mayores. Ante cualquier elevación de troponinas, siempre hay que considerar todos los diagnósticos diferenciales, ya sean cardíacos o no cardíacos. Aquí en la derecha tenemos una tabla de todas las causas que pueden elevar troponinas y las importantes no cardíacas pues son una trombosis pulmonar, una hipertensión pulmonar, también disfunción renal, eventos neurológicos también pueden causar elevación de troponinas y rhabdomiolisis también es una de las causas. Las variables clínicas que nos van a afectar nuestros niveles de troponinas de alta sensibilidad son la edad, disfunción renal, tiempo de inicio del dolor y el sexo. Las diferencias entre personas sanas, jóvenes y ancianos sanos puede ser de hasta 300%. Lo mismo pasa con la tasa de filtrado glomerular y la diferencia más modesta es para el sexo que es del 40%. debido a la mayor sensibilidad de las troponinas de alta sensibilidad el intervalo de tiempo para la segunda valoración se puede acortar. Previamente lo hacíamos dos mediciones seriadas al momento en que llegaba el paciente y a las dos o tres horas y ahora se recomienda que si se cuenta con troponinas de alta sensibilidad la segunda cuantificación se haga a la hora de presentación. Este algoritmo que presentamos aquí tiene un valor predictivo negativo del 99% y un valor predictivo positivo del 70%. Incluso al descartar infarto estudios de imagen invasivos o no invasivos como un eco o una resonancia o una angiografía pueden estar indicados dependiendo de la presentación clínica. Los que no se encuentren en zonas de ruling o de rule out se asignan a observación. Estos pacientes representan un grupo heterogéneo que suelen requerir una tercera medición de troponinas a las tres horas y un ecocardiograma. Entonces si nos seguimos en el algoritmo paciente que llega con sospecha de un Zika si a la hora de la presentación y en el delta hubo un cambio mínimo o no hubo cambio podemos mandar a ese paciente a casa sin problema o observación si tenemos duda diagnóstica. Si el paciente tiene troponinas altas o un delta a una hora entonces el paciente tiene que pasar a cuidados coronarios o a angiografía o ecocardiografía de inmediato. Este algoritmo va a aplicar para todo paciente con dolor de pecho sin importar el inicio del dolor y su seguridad y su seguridad y sensibilidad es muy alta incluso en pacientes con menos de dos horas de síntomas. Aquí tenemos el algoritmo completo que nos recomienda la ESC desde que llegue el paciente tomando el electro hasta que se toma la cuantificación de troponinas y las conductas posteriores a seguir dependiendo del riesgo que tenga el paciente. Igualmente tenemos que hacer un diagnóstico con una evaluación funcional. El ecocardiograma es sumamente útil para encontrar anormalidades sugestivas de infarto. De hecho es la herramienta de elección en pacientes con inestabilidad hemodinámica de origen cardíaco. Ahora tenemos también diferentes modalidades de ecocardiograma como son la ecocardiografía contrastada o el seguimiento de sombras acústicas que nos aumentan el valor diagnóstico. Aquí por ejemplo tenemos un paciente que acude a urgencias con síntomas atípicos de infarto y un electro sin datos de isquemia. Se realizó un ultrasonido con seguimiento de sombras acústicas y se encuentran alteraciones regionales del movimiento de la pared inferior sugestivos de isquemia. La isquemia la podemos ver en la diana. Vemos las áreas que son un poco más claras y entre más positivos y el número es menor movimiento del miocardio. Entonces en este paciente posteriormente se hizo una angiografía y se vio que había una estenosis subtotal de la coronaria derecha. En pacientes sin cambios isquémicos en el electro y con troponinas normales sin dolor durante la observación se recomienda una imagen con estrés a la brevedad y una cardiorresonancia también nos va a permitir detectar tejido de cicatrización y diferenciar entre infarto reciente y crónico y facilitar el diagnóstico diferencial. La evaluación anatómica se puede hacer con múltiples métodos. El que nos recomiendan aquí es una angiotomografía coronaria con el cual vamos a poder visualizar las coronarias y un estudio normal nos va a descartar enfermedad coronaria. Este estudio tiene un valor predictivo negativo alto para excluir síndromes coronarios agudos y es más útil en pacientes con baja a moderada probabilidad pre-prueba pero no es tan útil en pacientes con enfermedad coronaria y no se ha validado su uso en pacientes con stents o con cirugías de revascularización. Las troponinas de alta sensibilidad iniciales nos van a agregar también información pronóstica para mortalidad a corto y largo plazo a los demás hallazgos que tengamos. Entre mayores los niveles de troponinas mayor el riesgo de muerte y los péptidos natriuréticos nos van a dar información pronóstica acerca de mortalidad falla cardíaca y desarrollo de fibrilación auricular. Sin embargo únicamente se han validado el uso de troponinas para motivos de pronóstico los péptidos todavía no. Los hallazgos en el electro también nos hablan de pronóstico dependiendo de lo que encontremos el pronóstico que podemos conferir a nuestro paciente. Electros normales no nos dan muchas pistas acerca del pronóstico de nuestro paciente pero conforme vayan viéndose cambios más notorios como por ejemplo depresión del segmento ST nos habla de una isquemia más importante comparado con inversión aislada de la onda T y siempre hay que tener en mente los equivalentes de elevación del ST como son el signo de De Winter el signo de Wellens la inversión de la onda U y el dato con peor pronóstico es un voltaje bajo del QRS tiene un riesgo alto de mortalidad intrahospitalaria la valoración de riesgo también lo podemos hacer con la escala GRACE la cual predice desenlaces clínicos y permite estratificar pacientes dependiendo del riesgo estimado de futuros eventos isquémicos este es superior a la valoración subjetiva para desenlaces de mortalidad o de infarto aparte está bien reconocido que el hacer tratamiento sugerido por las guías está inversamente relacionado con el riesgo estimado del paciente con infarto por lo tanto una valoración de riesgo objetiva está proporcionalmente asociada con una mejor sobrevida entre pacientes con mayor riesgo basal eso es lo que llamamos la paradoja de riesgo tratamiento que nos ayuda a identificar pacientes con infarto sin elevación que se beneficiarían más de intervenciones basadas en riesgo futuro esta imagen creo que nos las había compartido Jack en una sesión anterior la escala de grays no solamente nos ayuda en pronósticos nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas también por ejemplo tenemos pacientes con grays mayor de 140 se sugiere una intervención invasiva dentro de las primeras 24 horas al contrario si tenemos un paciente con un score de grays entre 109 y 140 podemos esperar un poquito más entre las primeras 25 y 72 horas también hay que hacer una valoración de sangrado en todo paciente que se presente con infarto sin elevación ya que los sangrados se asocian con mayor mortalidad tenemos dos escalas con buen valor con buen valor predictivo para sangrado mayor en pacientes sometidos a angiografía coronaria que son el crusade y son el acuity estas escalas no se han validado en pacientes con tratamiento médico o con uso de anticoagulantes orales únicamente en pacientes que pasan angiografía coronaria la valoración de sangrado la dividimos con criterios mayores y criterios menores según el consorcio de investigación académico esta definición de pacientes con alto riesgo de sangrado se desarrolló para poder tener una consistencia para estudios clínicos que evaluaban la seguridad y efectividad de aparatos y fármacos novedosos en pacientes sometidos a angioplastía sin embargo todavía no está validada aparte de valorar el riesgo de sangrado tenemos que valorar el riesgo de isquemia comparado con el de sangrado tenemos dos scores el score DAPT que estima el sangrado a un año después del evento y tenemos el score precise DAPT que está diseñada para guiar e informar acerca de la duración de la doble antigregación al egreso del hospital los eventos de sangrado nos van a afectar el pronóstico de forma similar que complicaciones isquémicas espontáneas por esto el uso de escalas para maximizar la protección isquémica y minimizar el riesgo de sangrado serían extremadamente útiles aquí tenemos un ejemplo este es un paciente de 60 años con hemoglobina de 14 con leucos normales y una tasa de filtrado glomerular normal este paciente este podemos ver que tiene un riesgo de isquemia menor si mantenemos este la doble antigregación por uno o dos años y un este riesgo de sangrado igual al contrario si tenemos un paciente también de 60 años pero con anemia y con una tasa de filtrado glomerular menor vemos que el riesgo de sangrado este es menor con un tiempo más corto de doble antigregación plaquetaria mientras que el riesgo de isquemia se queda igual por eso la importancia de estar calculando el riesgo de isquemia y sangrado en estos pacientes pasando ahora al tratamiento farmacológico pues el tratamiento antitrombótico sabemos que es obligado en todo paciente independientemente del manejo que se le vaya a ofrecer la decisión del tratamiento se tiene que reflejar el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado del paciente el tratamiento tiene que considerar los factores intrínsecos que son los que vemos en azul y los extrínsecos que son los que vemos en amarillo en cada caso y todas estas variables nos van a alterar el tratamiento antitrombótico y al involucrarlos todos en la decisión tenemos que llegar a un punto de equilibrio entre prevención isquémica y prevención hemorragia es de suma importancia saber las dosis de carga de cada medicamento así como sus dosis de mantenimiento y aún más importante las condiciones que contraindiquen su uso o que obliguen ajustes de dosis el tratamiento antiplaquetario es esencial para pacientes con infarto sin elevación junto con una anticoagulación temporal sabemos que la aspirina es la piedra angular del tratamiento para inhibir la generación de tromboxano A2 y el estándar según varios estudios como el plecho y el tritón timi 38 nos dicen que es con aspirina y con un inhibidor del receptor del P2Y12 que sea potente ya sea picagrelor o prasugrel sin embargo aquí en el hospital metropolitano únicamente contamos con clopidogrel este debe de utilizarse únicamente si los últimos dos están contraindicados no están disponibles o no pueden ser tolerados por un riesgo de sangrado alto los puntos más importantes a recordar en el tratamiento antiplaquetario previo a la angioplastía son el uso conjunto de aspirina y el inhibidor de receptor de P2Y12 con la dosis de carga y mantenimiento por 12 meses sin contraindicaciones y se tiene que también evitar administrar inhibidores de receptores de P2Y12 de forma rutinaria previo a la angioplastía en quienes no se conozca la anatomía coronaria y un manejo invasivo temprano esté planeado afortunadamente los fármacos preferidos que son el Prasugrel y el Picagrelor tienen un inicio de acción rápido de entre 30 minutos y 2 horas y esto permite la administración de la dosis de carga posterior a una angiografía coronaria diagnóstica y directamente previo a la angioplastía coronaria si vemos en el caso de Clopidogrel pues el inicio de acción es de hasta 2 horas y se puede retrasar hasta 6 horas el tratamiento anticoagulante peri-intervención siempre está indicado durante el manejo invasivo de infarto sin elevación y se tiene que suspender inmediatamente después de la angioplastía coronaria se debe iniciar desde el diagnóstico y el estándar de tratamiento es el mismo que en pacientes con infarto con elevación heparina no fraccionada y en casos de tratamiento médico o atraso de tratamiento invasivo se recomienda fondaparinux con un bolo único de heparina no fraccionada al momento de la angioplastía la dosis es la misma que en infarto con elevación para heparina un bolo IV de 70 a 100 unidades por kilo de peso el uso de noxaparina intravenosa solamente se debe considerar en pacientes previamente tratados con ella un meta análisis reportó beneficio mortalidad y sangrados disminuidos en tratar pacientes con clexane sobre parina no fraccionada pero no se han dedicado a estudios de suficiente poder estadístico para poder validar este hallazgo y la otra recomendación es que se tiene que evitar a toda costa el cruce entre anticoagulantes el tratamiento post intervención y de mantenimiento sabemos que la doble antiagregación se tiene que recomendar por 12 meses posterior a la angioplastía pero en pacientes con alto riesgo de sangrado se puede considerar suspenderla a los 3 a 6 meses y ante pacientes con un muy alto riesgo de sangrado se puede considerar únicamente un mes de aspirina y clopidogrelia alto riesgo de sangrado lo consideramos que son pacientes con episodios de sangrado recientes en el último mes o que tengan una cirugía inevitable planeada se debe iniciar desde el diagnóstico y el estándar de tratamiento es separina para pacientes sometidos a angioplastía en casos de tratamiento médico o atraso del tratamiento invasivo se recomienda bueno lo que ya les había dicho aquí lo único importante es que los criterios de riesgo para el tratamiento extendido son completamente subjetivos esto ya se lo deja únicamente a los cardiólogos que están viendo la coronaria la anatomía coronaria en el momento tenemos este varios estudios que nos dicen este de diferentes opciones de tratamiento antiplaquetario y anticoagulante por ejemplo el tratamiento antitrombótico que tenemos aquí en pacientes que se tratan inicialmente con angioplastía si tienen un riesgo alto de sangrado como habíamos dicho se quedan únicamente con aspirina y clopidogrel y posteriormente después del mes se pueden quedar únicamente con clopidogrel al contrario si tenemos un paciente con bajo riesgo de sangrado se puede quedar con su doble antiagregación plaquetaria sea con aspirina o prasugrel aspirina ticagrelor o aspirina clopidogrel para posteriormente dejarlo más tiempo en pacientes en quienes se cree que se van a beneficiar de ello pueden ser esquemas con aspirina o ribaroxaban aspirina ticagrelor etc en pacientes con fibrilación auricular sin válvulas protésicas mecánicas o estinosis metral mitomoderada o grave se sugiere utilizar un anticoagulante oral la terapia antitrombótica dual con un anticoagulante oral y antiagregación con un solo agente preferiblemente clopidogrel se recomienda por 12 meses después de una semana de triple terapia antitrombótica es decir con un anticoagulante oral y doble antiagregación plaquetaria y los esquemas que tenemos son los que vemos allá a la derecha apixaban 5 miligramos BID la vigatran 110 o 150 miligramos BID edoxaban y rivaroxaban 15 o 20 miligramos al día tratamiento farmacológico que vamos a dar a nuestros pacientes con dislipidemia pacientes con enfermedad coronaria tienen que ser tratados con estatinas sin importar el nivel de LDL la meta es bajar el LDL a menos de 55 miligramos por decilitro y bajarlo al 50% si la basal es de 70 a 135 si esto no se logra en 4 o 6 semanas se sugiere agregar esetimib cuando vamos a agregar IECA o ARA se recomienda empezarlo en pacientes que tengan una FEBI menor del 40% que sean diabéticos o que tengan enfermedad renal crónica ya que se ha demostrado que estos reducen la morbilidad y la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa y los beta bloqueadores se recomiendan en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo y una FEBI menos del 40% en pacientes con infarto previo se debe considerar este tratamiento a largo plazo pero se deben de utilizar únicamente después del episodio agudo entonces en pacientes con infarto sin elevación más un criterio de muy alto riesgo hay que hacer una estrategia invasiva en menos de dos horas sin importar el hallazgo de electrocardio y los biomarcadores y en pacientes de alto riesgo deben pasar a angiografía coronaria en las primeras 24 horas de ingreso hospitalario que es lo que ya habíamos dicho del corte con el GRACE de 140 al contrario pacientes sin recurrencia de síntomas y sin criterios de alto riesgo se consideran de bajo riesgo para eventos isquémicos agudos a corto plazo estos pueden ser tratados según las guías de síndromes coronarios crónicos y pueden ser valorados por métodos no invasivos hablando un poquito de las poblaciones especiales ante la presencia de falla cardíaca y choque cardiogénico vamos a tener mayor mortalidad hospitalaria todo paciente con esta presentación requiere un ecocardiograma de urgencia para intentar buscar la causa precipitante las causas más comunes son falla cardíaca por isquemia recurgitación mitral grave aguda y complicaciones mecánicas el 80% de los casos van a tener una enfermedad multivaso sin embargo ya sabemos con los estudios culprit shock por ejemplo que la estrategia de angioplastía en estos casos tiene que limitarse únicamente a la lesión culpable la reducción de mortalidad por todas las causas y el requerimiento de terapia de reemplazo renal a 30 días se disminuye y en pacientes con anatomía no apropiada para angioplastía se tienen que preparar para una cirugía de revascularización de urgencia en pacientes con diabetes pues ya sabemos que típicamente se van a presentar con síntomas atípicos y más frecuentemente van a tener enfermedad multifocal el tratamiento no va a diferir entre diabéticos y no diabéticos únicamente el prasugrelítica agrelor tiene mayor reducción del riesgo absoluto de muerte se tiene que considerar en ellos como meta una glucosa menor a 180 y se ha visto que los GLP-1 y los SGLT-2 nos ofrecen beneficios cardiovasculares en estos pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica marcada y en pacientes con enfermedad renal crónica pues vamos a ver que ellos tienen peor pronóstico menos frecuentemente van a recibir tratamiento basado en evidencia y el diagnóstico es retador se tienen que comparar electros nuevos con previos y cambios absolutos antroponinas de alta elevación tienen que valorarse para diferenciar infarto de otras condiciones los beneficios de una estrategia invasiva disminuye proporcionalmente con la tasa de filtrado glomerular se ha demostrado que no hay beneficio de estrategias invasivas en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menor de 15 y en pacientes que están en terapia de reemplazo renal y en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 no se recomienda utilizar inhibidores de receptor de P2Y12 pacientes con anemia sabemos que la anemia empeora o persiste perdón anemia que empeora o persiste se asocia con aumento de la mortalidad con recurrencia de infarto y con mayores sangrados siempre en estos pacientes estamos obligados a identificar la causa de la anemia en especial sangrados ocultos y pues bueno esto es únicamente un repaso de todo lo que vimos ahorita de estas guías yo posteriormente les dejaré les prestaré la presentación para que la puedan revisar en su momento y pues sería toda mi parte no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario o algún comentario